¿Cómo califica la decisión del Gobierno Nacional de la baja del precio del biótono? Es que bueno, es que nos toma por sorpresa... Me escuché decir recién que era un quilombo. Sí, es que nos toma por sorpresa todo, digamos, porque en realidad va en contra de lo que viene diciendo el Gobierno Nacional. Si ustedes me preguntan a mí, yo creo que, y lo digo de buen corazón, ¿no? Yo creo que tiene que reconsiderar esta medida, digamos. ¿Cómo? Porque esto en realidad va en contra del trabajo, en contra de la producción, en contra de las economías regionales. Por eso digo, es inentendible. Es muy difícil explicar una resolución del señor Ministro que dice, baje un 15% ahora, otro 14% en un mes. ¿Se ha comunicado usted con la Nación por esto? Bueno, yo lo mandé al Ministro de la Producción a Buenos Aires porque había un rumor. Me comuniqué con un colega suyo para que me diga, che, ¿es verdad esto lo que está pasando? Porque me dicen que esto es así. Lo mandé al Ministro de la Producción para que vaya a averiguar. Bueno, no se pudo reunir con el Ministro de la Nación. Bueno, pero hoy apareció en el boletín oficial la publicación ya de esta resolución. Y digo, y esto se da en el marco de un esfuerzo enorme que está haciendo todo el sector azucarero de la provincia de Tucumán. Y yo voy a hablar de la provincia de Tucumán que están invirtiendo en hacer más destilería, en mejorar la calidad, que han tomado créditos, que han tomado deudas, que se están expandiendo, que están mejorando y cuidando el medio ambiente. Entonces, esta resolución que de un día para el otro, en forma unilateral, inconsulta, y de un día para el otro, dice, baje el 30% del etanol. Por eso creo que hay que tener un poquito más de prudencia, creo que hay que analizar más. Obviamente yo hablé hoy con industriales azucareros, con dueños de ingenio, hablé con productores, hablé con todo. Bueno, para decirles, miren, ya vamos a hacer una reunión y vamos a ver cuáles son los pasos a seguir. Y obviamente, una vez más, yo les digo, miren, a través del diálogo, a través del consenso, pedir una mesa, decirles, miren, señores, esto que hicieron, está mal, hay que corregir. No se puede hacer una medida inconsulta de estas características, porque hay que cumplir con el cupo del etanol. Pero tampoco se puede trabajar a pérdida. Entonces, bueno, estas son las cosas que creo yo que hay que ver de mejorar. ¿Por qué toma la decisión el gobierno nacional de esto? ¿De quién es el lobby? Bueno, que no, no, no sé, yo soy el gobernador de Tucumán. No, yo que no, no, no puedo hablar de sobresupuestos. Yo espero, espero que reconsideren esto, espero que reconsideren. Hay mucha gente que vive de la industria azucarera, mucha gente que vive de la industria azucarera, muchas familias. La industria azucarera es una industria que se desarrolla en el interior de la provincia de Tucumán.